Te vi, juntabas margaritas y almantel, ya sé que te trate bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar, o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, y te vi. Te vi, te vi, fumabas unos chinos en Madrid, Hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, Y yo simplemente te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, Ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, Y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, Y cuando me pierdo en la ciudad, Vos ya sabes comprender, es un rato nomás, Tendría que llorar, o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, y te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Gracias por ver el video